Para las niñas que lo deseen, este es un video de refuerzo de la clase de hoy. Para las niñas que lo deseen, este es un video de refuerzo de la clase de hoy, ¿de acuerdo? Entonces vamos a revisar los pasitos que vimos hoy en la clase Canva, ¿sí? Como ya tengo una cuenta en Canva, entonces ingreso desde iniciar sesión, puedo ingresar con el correo electrónico y la contraseña o puedo dar clic en iniciar sesión con Google, ¿sí? Y aquí yo utilicé este correo para ingresar a mi cuenta en Canva. Entonces voy a digitar la contraseña. Si es la correcta, automáticamente ya me aparece mi cuenta en Canva. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con mi mouse, bajo, bajo, bajo. Y voy a buscar infografía, ¿de acuerdo? Voy a dar clic en infografía. Y automáticamente yo ya tengo una hojita en blanca. Podemos trabajar en la hojita blanca, en la hojita que tengo, en esa hojita blanca, o puede usted elegir una prediseñada aquí, ¿de acuerdo? Si va a trabajar en la hojita en blanca, entonces nosotras mismas vamos a diseñar, ¿sí? En esta hojita. Entonces, ¿cómo puedo diseñar en esta hojita blanca? Primero, para visualizar mejor, puedo aumentar acá al 100%, ¿sí? Pero le voy a dejar un ratito con el 22% y voy a elegir la herramienta fondo. ¿Sí? Estoy trabajando en mi hojita blanca. Entonces, voy a irme a fondo. En fondo voy a elegir cualquier fondo gratuito que me aparece aquí. Por ejemplo, voy a elegir el fondo, este fondo de acá. Miren, ¿ya? Ahora voy a elegir la herramienta elementos. Clic en elementos. Elijo elementos. Y en esta partecita de aquí me aparecen algunas figuritas. Voy a elegir, por ejemplo, esta de acá. Clic. Miren, y ya me aparece acá. Tengo que aplastar una sola vez el clic porque si aplasto varias veces, me aparecen varios cuadros de cuadritos. Entonces, si aplasto dos veces, me apareció un montón de cuadritos acá. Miren, ¿sí? ¿Cómo elimino? Clic en el cuadrito, en la herramienta que no quiso seleccionar varias veces. Clic. Y en la parte derecha superior está el tacho de basura. El eliminar. Miren, eliminar. Clic, elimina. Clic, elimina. Clic, elimina. Y eso hacemos con las herramientas que no vamos a utilizar. Entonces, acá estoy diseñando mi hojita para la infografía. ¿Sí? Mi hojita para la infografía. Estoy añadiendo. Voy a elegir el color. ¿Y cómo elijo el color para esta herramienta que acabé de insertar? Ahora, en esa partecita, tiene que mirar el mouse donde estoy ubicando. Clic. Y voy a elegir el color que quiero añadir. Con el color que, miren, ya le cambié. Otra vez voy a elegir otra figurita. Listo. Puedo añadirle, por ejemplo, estoy diseñando yo misma. Para mi fondo de la infografía, ahora voy a elegir este colorcito. Listo. Ahora, otra vez inserto un cuadrito. Voy a insertar. Este es mi diseño, ¿no es cierto? Estoy realizando. Usted puede también realizar de esta manera. Voy a insertar otra, otro cuadrito. Y esto puedo ponerle de esta manera. Usted diseña como usted desee. ¿Sí? Usted desea con otras figuritas. Entonces, elijo otras figuritas. Yo quiero así. ¿Sí? Y entonces, en esta partecita voy a añadir el título. El título para todas debe ser nuestros amigos, los protocolos. Pero para poder utilizar, trabajar mejor, lo voy a aumentar con 100%. Subo con la barrita deslizadora y el aumento del 100%. Y la herramienta texto. Clic en la herramienta texto. Ya me aparecen los cuadros de textos. Y voy a elegir para mi título cualquiera de estos que me diga gratuito. Por ejemplo, bueno, aquí hay muchas. Muchas que puedo utilizar. Entonces, voy a elegir esta de acá. Solo un clic. Ya le aplasté y esa herramienta está por acá. Mire, está por acá. ¿Sí? Entonces, desde, voy a disminuirle el porcentaje para poderle arrastrar. Arrastrar desde el filito de esa herramienta. ¿Sí? Desde el filito de esa herramienta. Mire, mire. ¿Sí? Lo estoy moviendo. ¿Sí? Lo estoy moviendo con mucho cuidado. Y cuando usted selecciona cualquier herramienta de estas, parece que hay 2 cuadros de texto que se insertó, como 2 cuadros de textos. Esta de acá abajo no voy a utilizar. Solo la de acá arriba voy a utilizar. Entonces, ¿cómo elimino la de acá abajo? Acá, donde estoy moviendo el mouse. Simplemente le doy clic y nuevamente, ¿a dónde? Eliminar, eliminar elemento. ¿De acuerdo? De esa manera. ¿Sí? Entonces, en este momento lo que voy a hacer es cambiar el tamañito de texto. Listo. Una que se note porque voy a añadir, borrarle todo eso. Y voy a cambiarle por protocolos, nuestros amigos, los protocolos. ¿De acuerdo? Y todas deben tener ese título. Nuestros amigos, los protocolos. ¿Sí? Entonces, voy a borrar esto y voy a poner nuestros amigos, nuestros amigos, los protocolos. ¿Sí? Mire, ya está. Ese es mi título. Ahora, si usted tiene el personaje del superhéroe de los protocolos, ¿sí? Lo que estaba haciendo con otras asignaturas, lo que estaba creando con otras asignaturas, entonces, podemos subir ese dibujito a esta parte. Yo no la tengo. Pero si usted ya tiene tomado la fotito o escaneado, lo que sea, usted lo va a juntar, ¿sí? En su infografía. Yo no lo tengo. Pero yo me descargué una imagen de Google, ¿sí? ¿Qué es lo que debo hacer? Como yo no tengo ese dibujo que ustedes realizaron, entonces, yo voy a dirigirme a archivos. Y para cargar algún archivo, usted tiene que dirigirse desde archivos. Yo ya tengo que cargar algunos archivos, ¿sí? Estos archivos que utilizamos hoy en la clase, ¿se acuerda? ¿Sí? Entonces, estos archivos, solamente para que vean, lo voy a eliminar hasta un momentito para que usted vea cómo se cargan el archivo o cómo vamos a cargar el archivo en Canva. Ya, ya no tengo nada, ¿sí? Entonces, ¿qué va a utilizar? Archivos, subir imagen o video, porque se puede subir video también. Y en esta partecita, mire, voy a aplastar dispositivos, y voy a buscar la imagen, ¿listo? Si quiero cargar una imagen, simplemente busca, busca dónde está esa imagen. Yo tengo guardado en imágenes. Clic, selecciono y pongo en abrir. Miren, acá donde está moviéndose, la liñita y esto me indica que se está cargando. Y cuando ya desaparece, significa que ya se cargó. Aplasto y esa imagen, generalmente, las imágenes que insertan le aparecen en la mitad de su hojita de trabajo. Lo mueve, así como si estuviera en PowerPoint, lo mueve y lo ubica donde usted desea ubicarlo. ¿De acuerdo? Donde usted desea ubicarlo. Usted en la materia de lengua, usted ya tiene información, el contenido que va a añadir. Entonces, usted lo va ordenando, ubicándole de la mejor manera, ¿de acuerdo? Y para añadir el texto, porque en lengua también está un poco de texto, ¿no es cierto? Un poco de texto que tiene que añadir a la infografía, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, se va a ir a acá, a esta parte de acá. Elige cualquier cuadro de texto y lo mismo que hizo en el título va a realizar, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo quiero el tipo de texto, por ejemplo, por ejemplo, voy a ver por acá un tipo de texto. Listo. Esta de acá. Clic. Ya se inserta. ¿Dónde se inserta? En la mitad de la hojita de trabajo. Se inserta. Lo puedo mover, ¿sí? Lo muevo, lo muevo. Y como les decía, que cuando insertamos algún cuadro de texto, parece que se inserta dos más. Clic aquí y voy a ponerle en eliminar y eliminar elemento. Y en esta partecita, ¿sí? Borro y pongo la información, la información que yo ya debo tener, ¿no es cierto? Que usted tiene y trabajó en lengua, literatura. Esa información que está utilizando para él, para la infografía de nuestros amigos, los protocolos. Eso usted va a añadir, ¿de acuerdo? Y de esa manera usted realiza su infografía. Ahora, si usted no quiere hacer una en blanco, acá hay plantillas y puede seleccionar cualquier plantilla prediseñada. Cualquier plantilla prediseñada. Por ejemplo, yo quiero una plantilla prediseñada y yo quiero, por ejemplo, esta de acá. Clic. ¿Sí? Agregar una nueva página o reemplazar y ya se reemplazó. Mire, ya se reemplazó o agrega como una nueva página. Pero yo le voy a trabajar aquí, mire, ¿sí? Y en la clase trabajamos también en una, trabajamos en una prediseñada, elegimos cualquiera de esta, ¿verdad? Y mire, entonces borro todo lo que no voy a utilizar. Clic, eliminar, clic, eliminar. O usted puede trabajar con la que usted realice la que estaba en blanco, ¿de acuerdo? Elimino, elimino lo que no voy a utilizar. Todo lo que no voy a utilizar tiene que eliminar, ¿de acuerdo? Estoy eliminando, mire. Clic, clic, eliminar, eliminar. Y esto de acá, el perrito, la cabeza del perrito, la elimino. Acá voy a poner un título, nuestros amigos, los protocolos. Nuestros amigos, los protocolos, protocolos, ¿de acuerdo? Listo. Y acá tampoco necesito, entonces elimino, elimino todo lo que no corresponde al tema que estamos realizando, ¿de acuerdo? Elimino todo lo que no corresponde al tema que estamos realizando, ¿sí? Entonces elimino, elimino y elimino todo. ¿De acuerdo, pequeñas? Entonces, de esa manera usted puede utilizar una en blanco o una prediseñada, pero en las prediseñadas tiene que eliminar lo que no va a utilizar. Eso nomás, ¿sí? Y de la misma manera va insertando imágenes, va insertando los cuadros de textos para poner la información que debe ir en su infografía, ¿de acuerdo? En su infografía, ¿sí? Entonces, para la imagen lo mismo, subir archivo. Si usted ya tiene una imagen aparte, lo sube desde archivo, clic y lo puede mover a su hojita, ¿de acuerdo? Clic y se mueve, ¿de acuerdo? Entonces voy a ubicarle esto por acá, puedo ponerle por acá. Usted lo ubica de la mejor manera posible, ¿sí? Lo voy a ubicar por acá, ¿listo? Y si usted quiere herramienta elementos, ¿sí? Hay unas herramientas que lo puede decorar, ¿no es cierto? Lo puede decorar bien bonito. Entonces, veamos por acá. Si yo le pongo por acá caras, veamos si hay caras. Miren, me aparecen los emotijones, ¿sí? Pero no vamos a poner cualquier imagen. No vamos a poner cualquier imagen. Por ejemplo, voy a poner aquí COVID. Vamos a ver si nos aparece el del COVID. Miren, pero miren, miren, miren qué pasa. Ahí están las coronitas. ¿Sí ve? Entonces, no vamos a ocupar estas herramientas que tienen las coronitas porque son herramientas pro. Si le aparece gratuita, bien. Si no, no vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí solo tengo una gratis. Le doy clic y solo la gratis vamos a utilizar, ¿sí? Y podemos utilizar en nuestra infografía, pero que tiene que estar acorde al contenido que usted va a poner en la parte de texto, ¿de acuerdo? Porque también debe ir texto, ¿sí? Entonces, eso va a ser, por favor. Eso va a ser. Y usted, ¿qué más tiene que hacer? En serio, hicimos también una en Excel, ¿se acuerda? Hicimos una en Excel en la clase, un gráfico en Excel, ¿listo? Y ese gráfico en Excel también debe ir en su infografía, ¿sí? O sea, en esta partecita, mire, yo le voy a borrar este texto, este texto, porque no tiene nada que ver con el tema. Aquí tiene que ir el texto que usted está o tiene ya en lengua literatura, lo que usted trabajó en lengua literatura. Yo no sé qué trabajó en lengua literatura y usted debe añadirlo aquí, por favor, ¿sí? Y así ordena y toda la hojita debe estar llena. No importa si no termina, pero tiene que enviarme el link. Ya le voy a indicar. En la partecita, a ver, vamos a ver, le voy a indicar. En la partecita de la hojita de Excel, esto, esta hojita, si no la tiene, está en la plataforma institucional, ¿sí? En la práctica número 3, esta es la hojita número 2. ¿Cómo hace el gráfico, sí? El gráfico que le indiqué hoy en la clase. Selecciona los 2 datos, se va a insertar, va a elegir este tipo de gráfico. Miren, se llama insertar gráfico en líneas. También tiene otro nombre, ¿de acuerdo? Y voy a elegir esta de acá. Clic. Listo. Le voy a mover por acá. Si usted quiere, le puede cambiar el color de la línea, ¿sí? Si usted aplasta, ¿sí? Si usted aplasta acá, puede también cambiar los colores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo voy a cambiar solamente el colorcito de la línea, ¿de acuerdo? ¿Sí? Solo el colorcito de la línea voy a cambiarle. Y lo mismo va a hacer acá. Selecciona los datos. Mire que seleccioné todo, provincias, numéricos y las provincias. Los números de casos también, listos. Insertar. Luego de insertar, me voy acá a la partecita de líneas, clic y ya tengo mi gráfico, ¿sí? ¿Qué le indica este gráfico? Este gráfico, mire, la línea que está más arriba dice que está en ascenso. La línea que está abajo, mire, también nos están indicando los datos que se encuentran aquí en la tablita. Por ejemplo, aquí en la tabla dice Ecuador, mire, acá dice Brasil, entonces acá está mostrando que Brasil tiene más alto el porcentaje de contagios con COVID, ¿sí? Acá por provincias, mire, está por provincias. Acá en Pichincha está más alto esta línea. Entonces, aquí Pichincha, o sea, en Quito, tenemos los casos confirmados más altos que en las demás provincias de la región sierra, ¿sí? De la región sierra. Y acá está la fuente, por si acaso, si usted quiere verificar los datos, ¿sí? Acá está la fuente, ¿sí? Entonces, estos gráficos también vamos a incluir a la infografía. También van a necesitar en matemáticas estos datos, ¿de acuerdo? Entonces, ya tiene el archivo y ya sabe cómo hacer los gráficos, ¿de acuerdo? Yo le voy a dar clic aquí y quiero, como ejemplo nada más, ¿no es cierto? Como ejemplo nada más. Le doy clic aquí y ya le di relleno de color acá, mire. Relleno, le puedo rellenar con otros colores, mire. ¿Sí? Ya le rellene con ese color. Y ahora quiero copiar este gráfico. ¿Cómo copio? Le doy clic en esta, en este borde blanco del gráfico. Le doy clic, control C de copiar. Regreso acá a Canva y le doy control B, control B de back, ¿sí? La cubro, mire. Y aquí ya se me copió el gráfico. Este gráfico no sé en qué partecita debe usted incluirla. Eso ya debe preguntarle al Miss de Lengua o Miss de Matemática, ¿de acuerdo? Pero aquí usted ya tiene el gráfico, ¿sí? Para su infografía. No importa si no termina, pero usted debe avanzar hasta donde le indiqué en la clase de hoy, ¿sí? Porque esto es trabajo en clase. Y, bueno, ¿cómo me va a enviar el link? Usted simplemente se ubica acá donde dice compartir, ¿sí? Mire, compartir y va a dar clic en esta parte donde dice copiar enlace. Clic en copiar enlace. Y ya le aparece la palabrita copiado. Se va a la hojita de Word que también está en la plataforma, la hojita de Word, y le pega ese link. Le pega esa link. Listo. Enter. Listo para que quede con colorcito celeste. Cuando usted termina de copiar, le da Enter para que quede con este colorcito celeste que le aparece ahí. O colorcito azul. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, de esta manera me envía el link. Pero añadiendo el nombre y el apellido, grado y paralelo. ¿De acuerdo? En esta parte le va a dar clic en archivo, guardar como sus trabajos de ley. Por si acaso, tiene que tener guardando su carpetita de computación. Entonces, me voy a documentos, computación. Y lo voy a guardar. Listo. Le voy a guardar. Pero necesito que me envíen el archivo en PDF. ¿Qué archivo me van a enviar? Archivo, guardar como, examinar. Ya está en computación. Pero, ¿cómo lo va a guardar? Aquí va a elegir PDF. Miren, en esta partecita dice PDF. Clic en PDF, guardar. Y ese archivo que ya no es editable, me manda. Ya no la de Word, sino el archivo que no es editable. A ver, veamos. Acá ya mismo se me abre el archivo PDF. Que es, miren, que ya no es editable. Le quiero borrar por acá. Por ejemplo, miren, selecciono, quiero borrar. Estoy aplastando la tecla borrar. No se borra. ¿Sí? No se borra. ¿De acuerdo? ¿Sí? No se borra. Entonces, este archivo en PDF me va a enviar a la plataforma para yo ver hasta dónde ha avanzado en la clase.